Ahí viene moviéndose el lote fuertemente, aquí los tenemos, un aplauso para alentar a esa gente, ahí está el aplauso. ¡Ala está! ¡Ala está! ¡Ala está! La gente robando en un pantalote, ahí los tenemos, mucho control, escaramuzas, pero mucho control en este grueso mayoritario, que cierra la escalera sobre la línea externa de la cinta asfáltica. ¡Ala está! ¡Hay una araña! ¡Última, última vuelta, muchachos! ¡Última vuelta, última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Ala está! ¡150 metros finales! ¡Codo a codo, palo a palo! ¡Cómo van a permitir entregarse antes de la raya! ¡Ahí los tienen! ¡Poco cuento la ancha de la calzada! ¡Se van a lanzar los empanadores! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el final! ¡force! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el final! ¡Corran! ¡ movedle, montamos! ¡Impresionante el hombre! ¡Impresionante el hombre de ... Gracias.